No hay frontera, no hay barrera Somos los mismos aunque no parezca Su bandera es la nuestra Somos familia aunque no lo sepas Hemos vivido viendo diferencia Cuando venimos de la misma herencia Ahora no somos parte de la audiencia Vivimos para marcar la tendencia Puedes escuchar Nueva melodía La revolución Trayendo la armonía Puedes escuchar Nueva melodía La revolución Trayendo la armonía Amando las ciudades por la causa Llevando la armonía a las plazas Amando como Cristo a mí me ama La revolución de eso se trata y si Hay un lugar aquí Como estás puedes venir Ya no hay nada que fingir Su espíritu nos puede unir Puedes escuchar Nueva melodía Nueva melodía La revolución Tendiendo la armonía Tendiendo la armonía Solo un cuerpo Una iglesia Tendiendo la armonía No hay nada que fingir Su espíritu nos puede unir Hay un lugar aquí Como estás puedes venir Ya no hay nada que fingir Su espíritu nos puede unir La revolución, la revolución, el espíritu más feliz La revolución, la revolución